Agoviados, primero por la sequía y luego por la inundación provocada desde la represa Hidroituango, habitantes de Puerto Valdivia realizaron hoy protestas en la vía. Los pobladores piden atención por parte del consorcio para las diferentes afectaciones que produjo la creciente del río, luego de que empezara la evacuación de las aguas represadas en la obra. Según el alcalde de Valdivia, la alarma de evacuación se produjo de manera inminente, por lo que los habitantes del corregimiento no pudieron sacar nada de sus casas. La gente salió jueves, ya cuando vimos la creciente del río encima, ya la gente alcanzó a salir, pero no alcanzó ninguno a sacar sus pertenencias. Los organismos de socorro y empresas públicas de Medellín evalúan los daños para saber el monto de las pérdidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!